El actor Will Smith se ha disculpado públicamente por la agresión en directo durante la última edición de los Oscar, en la que abofeteó en directo al presentador Chris Rock después de que el cómico hiciera una broma sobre su mujer que sufre alopecia. En su mensaje, el actor asegura que su comportamiento fue inaceptable e inexcusable y que la violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. En este sentido, afirma que un chiste sobre la condición médica de su mujer le hizo reaccionar de una manera emocional. En el mensaje, Smith se ha disculpado públicamente con el presentador y ha señalado que este acto estuvo fuera de lugar y estuvo mal. El actor también ha dirigido sus disculpas a la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, a los productores del evento, así como a todos los asistentes y los que vieron la gala. Horas antes del mensaje de Will Smith en redes sociales, la Academia informaba en un comunicado sobre la apertura de una investigación formal contra el intérprete en la que estudiará futuras acciones.